Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a cómo cancelar una lista en OpenSea. Bueno, tú puedes ingresar a OpenSea desde la aplicación o directamente desde el buscador de Google o Safari, ¿sí? Lo puedes realizar en tu celular o en el ordenador como tú te sientas más cómodo. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ingresar a OpenSea. Y listo, aquí nos vamos a conectar con nuestra billetera. Y se va a actualizar. Una vez hecho esto, nos vamos a dirigir a las tres rayitas que están en la parte superior. Nos vamos a ir a nuestra cuenta y a nuestras colecciones. Vamos a ingresar. Una vez aquí, por ejemplo, tú vas a elegir el NFT que quieras. Y aquí vas a ver la opción de listings o listas. Por el momento yo no tengo saldo en la billetera, entonces por eso no puedo hacer más. Pero a ti te va a salir la opción de, por ejemplo, en editar, tú puedes poner. Y ahí te va a salir la opción de los precios y todo eso. Y hay una parte en donde dice cancelar lista. Tú tienes que aplastar ahí y sencillamente tu lista ya será cancelada automáticamente. Eso sería básicamente todo. Espero que te haya servido el tutorial. Y pues si tienes alguna duda o pregunta, no olvides decírmela en los comentarios. Hasta un nuevo video.